De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hemos avanzado, hemos crecido Por eso tú estás bendecida, estás contenta Yo estoy bendecida, estoy contenta Porque nos vamos dando cuenta Cómo vamos avanzando en este primer mes del año Cómo, cómo, ya no nos damos cuenta Y casi, casi falta una semanita para que termine ¿Ya? Y así es la vida hermanos queridos Así es eso No nos damos cuenta cómo avanzamos Cómo pasa el tiempo ¿Y qué hemos hecho? Que sirva una reflexión Que pasa el tiempo tan rápido Que yo digo mañana más ratito Y ya se me olvidó y no lo hice Por eso tenemos que hacer las cosas en el momento No dejar para mañana lo que puedes hacer hoy Porque mañana no sabemos si estamos Así que esta palabra maravillosa del Señor amado Cómo nos va dando Cómo nos va iluminando Cómo nos va guiando Es nuestro alimento O sea que ya lo hemos dicho Cómo alimentamos nuestro cuerpo Y en el verano Qué más fruta Qué más líquido Qué sé yo Bueno ¿Y por qué en el verano también Tengo más tiempo Estoy de vacaciones Un ratito Para el Señor Un poquito más Qué lindo que sea en familia Ojalá Que compartamos En vez de estar discutiendo Compartamos la palabra Compartamos ¿Qué nos puede decir el Señor? O frente a esta situación ¿Qué estamos pasando? Pidámosle que nos ilumine Que uno quiere para allá Que otro para acá Que yo quiero al campo Que yo quiero ir a la playa Que yo quiero comer esto Que yo quiero Bueno ¿De qué día Jesús con nosotros? Ah, si día, ¿no es cierto? Bueno, tratemos que se quede Y conversamos Y mira, hoy día Primera Corintos 10, 13 Mira lo que nos dice Dios nos permitirá Que sean puestos a prueba Por encima de su fuerza Al contrario Con la prueba Recibirán fuerzas Suficientes Para superarla Recibirán fuerzas Suficientes Para superarla Hermano querido Nada Nada Es más fuerte No va a permitir Nunca Y aquí volvemos A Al famoso dicho Que era un dicho antiguo En la forma en que yo Lo decía Y creo que muchos Dios aprieta Dios aprieta Pero no ahorca Decíamos nosotros Y ustedes ya saben Que así va el dicho Como es ¿Se acuerdan? Para los antiguos Que escuchamos El diablo aprieta Te quiere ahorcar Pero Dios no permite Te lo desata Ya Porque Dios no te va a querer ahorcar Él no te manda el sufrimiento Satanás Que pone las circunstancias Para eso Pero él no permita Nunca Lo va a permitir Que sea más fuerte De lo que tú puedas hacer Que te supere Y chao No Él está ahí Para fortalecerte Para ayudarte Para sacarte adelante Así que eso Hermanos queridos Tenemos que tenerlo Claro 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 ¿Ya? Y hoy día Vamos a terminar Terminamos ayer Los trece Punto De nuestra Querida Hermana Madre Teresa Galputa Y que acuérdate Que decía Servir Una gran alegría Era el título Y terminamos Y ella dice La verdadera felicidad Comienza Cuando descubre Que puede servir A los demás Cuando realmente Construyo El reino de Dios Ahí hermanos queridos Ahí está La verdadera felicidad Cuando descubres Que puedes hacer algo Que puedes ayudar Todos hermanos queridos Tenemos Todos Un carisma diferente Unos tienen diez Otros tienen uno Pero con ese Que yo tengo Lo entrego Lo ayudo Y soy feliz Y no estoy pensando Que hoy podría Hacer irme Y el otro Hizo más Porque el otro De Dios Más talento Al Señor Y tiene que responder Por todos eso Pero tú hermano Querido Con el uno Que te dio Lo tienes que poner Al servicio Y lo vas A remultiplicar Así que nos quedamos Hoy día Que la verdadera Felicidad Comienza Cuando descubres Que puedes servir A los demás Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz Te va a llenar Te va a llenar De Jesús Hay una luz Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz La luz De Jesús La luz Gracias.